¡Macroni! 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 Vоеx danne en casa, mujeres moeten. ¡Macroni de plata, hacerle poder! ¡Fuera! Fueron ANCHO! ¡Fuera, Barre! Ancho ¡Fuera! ¡Fuera, Barre! ¡Fuera, Barre! ¡Fuera, Barre! ¡Fuera, Barre! ¡Fuera, Barre! ¡ moyerte sharp! ¡Voy saró!즈! ¡Abre, Pancho! ¡Fuera, frente! ¡A ver, tuyo! ¡Abre, tuyo! ¡Abre! ¡Vamos! ¡Vale, puká! ¡Kipri! ¡Gracias! ¿Quieres un bebida en el churro? ¡Dale la agua! ¿Cómo te diré? ¡Ah! ¡Los siete! ¡No vamos a tener! ¡Hijo! 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 ¡Dale las 15! ¡Ahí! ¡En el colo blanco! ¿Y comida tiene? ¡No! ¡Bien! ¡Sata! 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 ¡Juega! 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 ¡A ver la cancha! ¡Perofundo! ¡Perofundo! ¡Juega! ¡A la izquierda! ¡Kike Piz! ¡Izquierda! ¡Vamos allá! ¡A ver apoyo! ¡Bien pollo! 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 ¡Más seguro! ¡Más seguro! ¡Más seguro! ¡Más seguro! ¡Más seguro! ¡Más seguro! ¡Juéganlo rápido! ¡Izquierda! ¡No está nadie! ¡No la pacho! ¡Guarda, guarda, guarda! ¡Guarda, guarda! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ven! ¡Ale, arriba, arriba, chiquillos! ¡Vamos! ¡Aquí, mani! ¡Acerquen sus focos para que la jueguen! ¡Sále, me abre! ¡Máte, me abre! ¡Mira, frente, Muñoz! ¡Muyo, derecha! ¡Vale, rápido, la orilla, la orilla! ¡Bien! ¡Bien, caos! ¡Bien, caos! ¡Bien, caos! ¡Ruera, fuera, fuera! ¡Ruera, fuera! ¡Ruera, fuera! ¡Vale, chiquillos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chiquillos! ¡Senta, suya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos, salivar al colegio! ¡No! ¡Fuñelo! ¡Güenza! ¡Güenza! ¡Fuña! ¡Mamabuevos! Brota! ¡Toma! ¡Plota! ¡Apóyalo! ¡Apóyalo, weón! ¡Apóyalo! ¡Juega! ¡Juega! ¡Bien, bien! ¡Siempre el mismo! ¡Apáyalo! ¡Vada! ¡Apábala! ¡Qué salga bien! ¡Aquí está conmigo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Uh! ¡Tómala! ¡A la raza, a la raza! ¡A la raza, a la raza! ¡Por dentro! ¡Llevo! Diego, puños ¡A la raza! ¡Juega! ¡Juega! ¡Bien! 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 ¡Mierda Va-E Countdown! Entonces, vamos a motin습니다 ¡Dalante! ¡Despuiste! ¡Flota, flota, flota! ¡Lucho, águete, lucho, águete, águete! ¡Lucha, lucha, lucha! ¡Ya te llaman! ¡Lucha, lucho! ¡Lucha, lucho! ¡Lucha, lucho! ¿Qué pasa ahí? ¡Lucha, lucha! ¿Qué pasa ahí, Layman? ¡La juega de piso! ¡Lucha, lucha, lucha! ¡Fuego! ¡Lucha, lucha, lucha! ¡Fuego! ¡Mosa, este es tuyo, este es tuyo! ¡El hoyo, el hoyo, el hoyo! ¡El ocho, el hoyo! ¡Joder, Linterno, corre! ¡Uno por fuera! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos!